De los de bravos hijos Como la flor del campo, como agua de las trascadas Nuestro ritmo va fluyendo unidos como las manadas Persiguiendo nuestros sueños para salir adelante Con los pasos de un gigante y con espíritu triunfante Con la voz en alto siempre ante los problemas Siendo perseverantes, claro, ese no es problema Con calor de un municipio que sientes que te quema Y con gente luchadora, suda verraquera Ideas nuevas y también innovadoras Características de un pueblo que mucha persona añora Creando arte por amor, más que por dinero Saliendo de la sombra, forjando mi sendero Diferente sentimiento con actos solidarios Plamando pensamientos en las calles de mi barro Respetando al prójimo con carácter igualitario Donde camino a diario, soy de Villa de Rosario Ten presente que hay que luchar En mi norte, en mi villa, vamos todos a cantar Ten presente que hay que luchar Batallas memorables a lo largo de la historia Nos han dejado marcas en el corazón y en la memoria Antepasados lucharon y heredamos libertad Y declaramos la paz a la guerra con mucho hip hop La cultura que portamos es la de este territorio Que hace cafe por las tardes y hace rumba de un perorio Fútbol los domingos es lo que de aquí destaca El trofeo es compartir morcillas, pollo, mute y hallaca Con música en el aire todos estamos eufóricos Como centro turístico está el templo histórico En varias localidades se educan buenas escuelas Y frente de dicho templo tenemos la vagatela Las universidades nos hacen crecer como personas Donde refugiados llegan a esta gran casona Raperos y raperas de Colombia y Venezuela Nos une el rap que nos separe una frontera Ten presente que hay que luchar En mi norte, en mi villa, vamos todos a cantar En mi norte, en mi villa, vamos todos a cantar Un abrazo, un aplauso, un aplauso Un aplauso, un aplauso ¡Bravo! ¡Perfecto! Perfecto ¡Bravo!